El 28 de junio, recordamos y celebramos en la Iglesia Católica a San Ireneo, obispo de León, muy probablemente mártir. San Ireneo llevaba la paz en su nombre, porque eirene se dice paz en griego antiguo, eirene, y de ahí viene el nombre Ireneo, y de ahí viene el nombre Irene. Que también existe en nuestra lengua. San Ireneo pues llevaba el nombre de la paz en su nombre, pero paradójicamente fue un predicador, un obispo, que estuvo realmente involucrado en una cantidad de controversias, pero a través de esas controversias nosotros aprendemos lo que es la verdadera paz. El sentido de la verdadera paz. Porque hay una paz falsa. Y esa paz falsa tiene un nombre que se deriva también de la raíz griega. Esa paz falsa se llama irenismo. El irenismo es como el tratar de encontrar un acuerdo, una paz a cualquier costo. Te doy dos ejemplos de irenismo. Resulta que, supongamos que tengo un sobrino que es ateo, yo soy sacerdote. Supongamos que yo tengo una comida familiar y está mi sobrino que es ateo, está invitado. Entonces, para que no haya controversia, para que no haya problema, entonces yo no menciono ningún tema de Dios, yo no bendigo los alimentos, para evitar problemas. Eso es irenismo. Cuando se trata de buscar una paz a cualquier costo, sacrificando la verdad y en el fondo sacrificando la caridad. Eso es irenismo. Otro ejemplo. Resulta que un amigo mío, que era casado, pues se separó de la esposa, se juntó con otra mujer, y entonces me invita a que compartamos un café con esta nueva unión, con esta nueva persona con la que está viviendo. Y bueno, yo acepto esa invitación, y entonces me cuido de mencionar cualquier tema que tenga que ver con matrimonio, cualquier tema que tenga que ver con sacramentos. Yo no entro en ese terreno porque es un terreno espinoso. Hablamos de fútbol, hablamos de política, hablamos del clima, hablamos de cualquier cosa, pero no hablamos del elefante que está en la sala, como se dice popularmente, no hablamos de la situación de él. Y la razón por la que no hablamos de la situación de él es porque nosotros nos damos cuenta que ese sería un tema complicado, un tema tenso, ese sería un tema incómodo. Entonces, para evitar la incomodidad, para evitar que se pueda dar ese momento incómodo, entonces no digo nada, ese es el irenismo. Yo creo que se entiende la idea. Pero resulta que San Ireneo es la imagen no del irenismo, sino de la auténtica paz. Y la auténtica paz proviene de la verdad. La auténtica paz proviene de la unidad en la verdad. Y por eso este santo que llevaba la paz en su nombre, luchó ciertamente por la paz. Pero ¿cómo luchó? Luchó por la paz afirmando la verdad. Esa es la síntesis. San Ireneo luchó por la paz afirmando la verdad. Porque fíjate que si yo tengo una persona que está viviendo en el ateísmo o en el protestantismo o en el budismo y a esa persona yo no le anuncio la verdad, eso no es amar. Si yo dejo a la persona en el error, eso no es amar. Además, no se nos olvide que el error tolerado, el error tolerado, finalmente es guerra en la mente, es guerra en la conciencia, es guerra en el corazón. Eso es el error tolerado. Porque tolerar la mentira, tolerar el error, en el fondo es silenciar la inteligencia, es oprimir la inteligencia, es burlarse de la inteligencia, es meter la guerra. Aceptar el error es meter la guerra en la mente, en el corazón. Ireneo luchó por la verdadera paz, por la paz que permanece, por la paz que tiene futuro, por la paz que no tiene miedo del futuro, porque las paces que se hacen de mentiras, de mentiritas, esas paces que están pegadas así con mentiras, no tienen futuro. Simplemente lo que se ha hecho es aumentar las máscaras y las máscaras caerán. Demos gracias a Dios por San Ireneo y pidamos su intercesión en este tiempo en que vivimos en la iglesia, para que luchemos por la paz, para que luchemos por la unidad, para que luchemos por superar toda división, pero no al precio de negar la verdad. Así lo conceda el Señor por intercesión de Ireneo, este Señor Jesucristo que entregó todo por nosotros y que es camino verdad y vida. Amén.